Hola, ¿qué pasa? ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a Cuadro Vicioso Bienvenidos un día más a Fallout 4 Recordemos que está llegando La hermandad del acero Aquí, a la sede, al cuartel del ferrocarril Oh, damn Bueno Mira, juego Sí, a ver, venga, a manotazos Uy, 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 tengo que darle por la espalda a este, eh Vamos a Drogarnos un poquito, no mucho, un poquito Un poquito de Resistencia al daño, eso es bien Musculeína, también Y Poco más, ¿no? Poco más, venga, va A ver Vení, vení, uf Madre mía, cómo me baja la vida Madre mía Necesito ponerme Como por detrás de él o algo Muere, muere Uy, tira hasta Granadas esto, tira hasta Granadas el pavo, ¿sabes? No, 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 no Que no me dispare, que no me dispare Que no me dispare Es muy importante, eh Así que Droguita pa'l cuerpo Quiero tu arma, colega O sea Cuando te mate Te voy a robar el arma Y voy a ser feliz ¿De acuerdo? Vamos, 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 vamos No puedes Último golpe, golpe de gracia Que no le he dado, que no le he dado Oh, shit Vale Uh, a ver O los chapas Ametralladora láser Lol La he cogido La he cogido Porque es muy clave Vale Esto es del ferrocarril Ah, si es pa'am Si es mi amiga, pa'am Por aquí sí que hay algunos de la hermandad del acero Pero estos ya No son tan chungos Como notas De la ametralladora láser Y la servoarmadura O sea que Esto es cuestión de tiempo Que mueran Últimamente me he aficionado a este arma Porque no necesita munición Y además Hace bastante daño Si veo que me Agobio Siempre puedo coger Este era del ferrocarril Y lo han matado Jo Va, va, va Que no maten ningún colega mío más, eh Han muerto todos ya A ver ¿Qué hacemos? Vale Hemos tenido suerte Nadie ha muerto Tu advertencia nos salvó Gracias a Dios Tú y los demás Ida a ayudar a Glory Gana de ese combate O moriremos Ok Glory Glory estaba aquí, ¿no? En la puerta Ah, pero ya había salido Uh, Glory 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 ¿Qué pasa? Lo mejor que ha ocurrido nunca Prométeme que los liberarás A todos Y una mierda Aguanta Vas a superar esto Si alguien Se suponía que este era mi maldito día libre Glory Glory Mira, 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 mira ¿Quién ha matado a Glory? ¿Dónde está? Uh 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 Hijos de puta ¿Quién anda ahí? Alerta, intruso ¿Intruso? Mira lo que hago yo con los intrusos Mira lo que hago Mierda ¿Tú has matado a Glory? Te mato Es que te mato Te mato a ti y a 70 A 70 como tú te mato Os mato Ven, vení, vení Vení Oh El arma definitiva Se ultra desintegran Madre mía Uniforme de la hermandad Es que me cago en los putos nazis Es que me cago en todos Y cada uno De los puteteros Nazis De mierda Venga, ¿cuántos hay? Estoy cuantos cuantos Oh, una Mira lo que hago Mira lo que hago Mira lo que hago con los putos nazis de mierda Esto es lo que hago yo Esto es lo que hago Muy bien Muy bien Mira Está Está muy bien No tengo mucha droga Suficiente Para matarnos a ti y a 70 como tú tengo Venga Recarga A Kate no le ha gustado que me drogue Pero mira Esto es lo que hay ahora mismo Uno menos Otro menos ¿Hay más? Venga O sea No tengo ningún problema O sea Podéis venir 70 70 Con mierdecitas de estas Con armas De juguete Yo os he robado vuestra arma Oh Dios mío Necesito Estimulante No me acuerdas No mueras No mueras Uy como pega este Tiene otra A A metralleta de estas De láser Pero bueno Tranquilidad Tres Dos Uno Hey yo Marafaka No te esperabas esto eh ¿Por qué no lo estoy dando? Tú sí que pagarás chaval Ven Ven Vale Ha muerto Uh Tú que Uh Sargento caballero De Los huevos podridos estos Va 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 Vamos koala No pares No pares Va Recura Vale Venga va Tengo algo para ti Granada va Y Bomba Venga Dios mío Es que Mato a 70 Como tú Fíjate lo que te digo Es hora de morir Creo que no puedo andar Ni correr Porque se me ha acabado El efecto de la musculina Y llevo demasiado peso Porque llevo como Muchas Avetralletas encima Mierda Mierda dice Vale Droguita pa'l cuerpo Tenemos que matar a ese eh Vale Vale Ya está ya está Queda alguien Oh sí Queda alguien Pero este no me va a durar nada Como le ve Ahora Uh Es que Estos Estos no están preparados Para sus propias armas Si este arma Os lo he robado a vosotros Gilipollas Creo que le he hecho daño a Kate Se ha quedado ahí sentadida Oh pero si hay aquí uno Escondido Pero que Quieres jugar al escondite Pero tío Al escondite se juega con uno en la cabeza Lo siento Si no tienes cabeza No puedes jugar conmigo al escondite Bueno Limpiada la iglesia Ey Tome chapuzas Hola Ahora estoy demasiado cabreado Como para asustarme Ay que mono Desde Mona Has matado al último de ellos Y aún sigues en pie Puesto Ojalá pudiera decirse lo mismo de Gloria Hijos de puta Lo pagarán No hay tiempo para eso La hermandad nos subestimó de mala manera Su próximo ataque Será muchísimo peor Haremos algo inesperado Eliminaremos la amenaza de la hermandad Ahora Y la clave para eso Es destruir su fortaleza volante El Pridwen Afortunadamente Tenemos un plan de contingencia para ello Tom Activamos la operación Fulgor Rojo ¿Qué? Pero Fulgor Rojo Requiere un vértiver de la hermandad Susurro te conseguirá uno Vale Gloria Cuenta conmigo Con lo que le pasó a A Glory Te necesitamos más que nunca Gracias por ofrecerte La hermandad ha ocupado La comisaría de Cambridge Los observadores dicen que casi siempre tienen un vértiver aparcado en el tejado Hazte con él Hecho Y Tom Tú te vas con ella ¿Yo? ¿Sobre el terreno? Nadie más sabe pilotar ese maldito trasto Hazle por Glory Vamos Oh, se viene conmigo Toma el chapuzas Puto amo Deacon Disculpe Dejo un segundo el cuartel general Y la hermandad ataca Maldita sea Pero debes de haberlos vencido Porque sus vértiver han huido ¿Ha ido muy mal ahí abajo? En fin Glory ha muerto Mierda ¿Glory? Esto es una pesadilla Nos vemos en la comisaría Todavía no nos hemos liberado Ok, pues vámonos 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 Pues vámonos con Kate y con Tom A robar un vertivert A los nazis De la hermandad del acero Que se ha encargado a Glory Y lo van a pagar Ya lo creo Que lo van a pagar Y aquí está la misión Precipicio De guerra Reúnete con Toma el chapuzas En la comisaría Vale Antes de hacer esto Vamos al mapa Y vamos a ir a casa A por A por Droguita buena Básicamente Lo que necesito es Coger Sobre todo Agua purificada Para ir curándome Y cosas así Vale Agua purificada Aquí está Jet Medex También me voy a llevar Algunos Llevarme un poco De todo Chavales Voy a dejar Algunas de estas armas Que llevo Vale Y así nos vamos Un poco más Ligeritas Vamos a dormir Bien Vamos a dormir Once horas Como señoras Con nuestras señoras Kate y Piper En la cama Y a recuperar Fuerza Para lo que está por venir Gente Estoy agotada De tanto descansar Estás agotada No hace un buen día Para pasear Muy bien Nos han dado La bonificación El abrazo del amante Por dormir con nuestras churris Y ahora mismo Bueno Ya que es de día Voy a aprovechar Que este señor está aquí Le voy a comprar Toda la munición que tenga Y nos vamos con Tom Gente Si buscas un arma Has venido al lugar adecuado Echaré un vistazo Dime que buscas Ok Me he quedado sin pasta Me lo he gastado todo No sé si llevarme Una servo armadura Gente O que hacer con mi culo Hola ¿Cómo estás? ¿Me llevo esta? Vamos a ponernos serios Maras pacas Hola corazón Ya lo creo churri Bueno No sé si vendrá conmigo Kate Kate o Piper Pero la cuestión es Que me voy a teletransportar Ya mismo Aquí Go Vamos Oh shit Uh Vale No están Muy contentos De que hayamos llegado Esta gente Por lo que veo A ver Yo tengo que matar a este Sobre todo Muere 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 Que os Follen La 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 Ok Ups 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 Morid 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 Vale Vale Tú también ¿Alguno más? Por supuesto Pero vos que te crees Loco Pero vos que te Ah que hay más gente Arriba Tío Muerto Y allí Está Otro hijo de puta Con una servo armadura Venga a ver Quien aguanta más Si tu servo La mía A lo mejor Deberías tener Mejor puntería ¿No? Señor Para matarme Ok Otra menos Más Oh Ven ratita Quiero verte la colita Este Este no me va a durar Ni dos tiros Uno Oh Pobre Mira Aquí está su cabeza Podemos jugar al fútbol Podemos Podemos jugar al fútbol Jugar al Fútbol Bueno Ya los he matado a todos Vamos a reunirnos Con Tom Que por alguna razón Está rodeado de Cadáveres De supermutantes Hola Tom ¿Qué ha pasado aquí? Hey Tom Vaya ¿Cómo se vive aquí arriba? Podrían estar observándonos De un millón de formas diferentes La hermandad O Ya sabes Vale No pasa nada Relájate Tom Todo irá bien Sí Aunque sepan que vamos para allá Eso no va a impedir Que acabemos con ellos Bien Vamos Bien Kate Bien La comisaría está plagada De tíos de la hermandad Al menos uno Conservo armadura Ya me he cargado a dos Tienen un vertiber En el tejado ¿Te has preparado para esto? Sí Vamos Preparar ese vertiber Para el despegue Me va a llevar unos minutos Así que primero Tenemos que despejar La comisaría De enemigos No me creo Que esté haciendo esto Vale No te preocupes Porque por lo menos Me he cargado A más de la mitad de la gente Ya Espero que no se hayan reiniciado Y no vuelvan a aparecer Sinceramente No, no Están muertos Están muertos Ok Pues vamos para adentro Directamente A ver Esto está lleno de capullos Pero No me van a durar mucho Con Cuatro hostias de láser Y listo Y con esta A punto de morir ¿Por qué? Porque hay una puñetera ametralladora Aquí arriba Y nos la estamos Reventando Somos un poco idiotas Vale Listo Una menos ¿Alguien más? Tú, por ejemplo Boom Es que No me duran nada A ver Muchachos Organización Uno detrás de otro Eh, por favor Tú, caballero jefe Este sí que es un poquito Más fuerte El caballero jefe Pero nada Nada que no pueda Reventar de una hostia Listo Uh Si le dejé su cabeza Ay Kate Toda aquí sentadita De repente Esto parece una sala De interrogatorios Que tenían aquí ¿Verdad? Por aquí hay un poquito De droga Y cosas guays Bueno gente Vamos a seguir avanzando Vamos a ver Voy a dejar aquí Mi servo armadura Porque es un poco Incómodo ir con Servo armadura Por dentro de las casas Entonces así Puedo ver mejor Qué es lo que quieren Que haga ¿Quieren que vaya Al sótano? ¿Quieren que vaya Al sótano A matarlos a todos Antes de subir? Ok Y podríamos haberle Chorado el avión Sin bajar al sótano Pero bueno Vale Vale Disculpe Nos ponemos sobre ruedas O alas O lo que sea Ah que tienes que piratear Una cosa Tras la preparación Del vuelo Llevamos el verteber Al priguen Y atracamos El dirigible Es vulnerable Desde el interior Lleva enormes Bolsas de gas Llenas de hidrógeno Para mantenerse a flote Vale Háblame de mi papel En esto Tu misión Es complicada Debes hallar el modo De colocar estos explosivos En las bolsas de gas Oh gente Llega a una distancia Razonable Y luego Adios Priguen La preparación del vuelo Va a llevar tiempo Y la hermandad No nos lo va a dar Sin más Vale Así que si aparecen paladines Aléjalos de mi Y del pájaro De acuerdo Tom Defiende el verteber Ahora si que tengo que ir para arriba Vale Dejadme pasar Ok Recupero mi servo Y para arriba Go go Power Rangers Vale Ahora si Tom Vale Subid Kate Sube Vamos Tom Vamos Tom ¿Para qué sirve este palo? Me chúquese Dale Qué bonito el cielo ¿Y esto funciona? Oh sí Nena Tengo balas infinitas Me gusta Oh no Oh no Esto no va a ir bien Esto no va a ir bien Esto no va a ir bien Vamos Vamos ¡Pues de puta! ¡Vení! ¡Vení! ¡Oh damn! Vale Oh ¿Y estos? ¿De dónde han salido? ¿De dónde habéis salido? Dios mío Lo estoy desintegrando ¿Eh? Oh pero tengo armas O sea armadura Tengo munición infinita Habla con Deacon Venga Me tengo que bajar de aquí otra vez Me encanta esta mierda Hola Lo primero es lo primero He cogido unas cositas de la hermandad para ti Feliz Navidad Y lo más importante El Chapuzas nos está esperando en el pájaro Vamos Vamos, vamos ¿Qué me ha dado? No sé qué me ha dado Una pistola de plasma y algo más Completado precipicio de guerra Y el Chapuzas nos está esperando en el Berti Berti Así que nos vamos de aquí ¡Uh uh! 500 chapas Feliz Navidad Iniciado el fulgor rojo de los cohetes Y nos vamos Al Pryden ¡Oh oh 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 damn! Ya te digo Bien, bien Oh, mirad Este vuelo va a ser precioso De aquí hasta el Prydwen ¡Estamos girando! ¡Girando! ¡Vale! ¡Agárrate! ¿Lo ves? ¡Esto es pan comido! Dios, vamos a morir Vamos a morir ¡Vamos a morir! Dios mío ¡Qué guapo! ¡Qué juegazo! ¡Qué seriaza, gente! Bueno Este ya lo tiene bastante estabilizado Hay chapuzas Por lo que veo Una iglesia En cuanto que vean Empieza el juego A lo mejor puedes jugar La carta del sigilo Te he conseguido Este Stilt Boy Si te sirve de algo ¡Oh! Lo más probable Es que te pillen Cuando pase eso Yo correría a tope Colocaría las bombas Y trataría de salir con vida Se va a agotar Un tiroteo de la leche Cuando aterricemos Chapuzas va a tener El Vertibert preparado Para un despegue inmediato Y mi trabajo Es vigilar a Tom Y asegurarme De que los mirones Sigan por su camino Perfecto Tom Nos estamos acercando Al dirigible ¿Podrías volar Un poco más recto? ¡Di contigo! ¡Eso intento! Si quieres probar tú No te lo voy a impedir No, no, no Lo estás haciendo genial Tom Solo manténlo Un poco más estable Sí, sí Ya lo pillo Solicito permiso Claymore Permiso para hangar De lanzamiento 3 El oficial de cubierta Solicita información Sobre la comisaría Eh Enemigos eliminados Estado de Cimitarra Confirme Cimitarra Ha recibido algunos disparos Estará en forma En unas horas Nos estamos haciendo Pasar por ellos Su puerta de anclaje No está abierta Tengo dificultades técnicas Con eso del puerto Estoy en ello Tom ¿Qué botones? Eh Ahí Claymore Permiso para acercarse Lo que yo daría Por un buen copazo Hola Kate De repente Kate Aporta su granito de arena Diciendo Lo que daría Por un buen copazo Y eso que en teoría Le he puesto Se ha enganchado De todo Pero Kate Es nuestra Kate Amigos Ok Tenemos que aterrizar En el Pride De una forma Más o menos Digna Como sea Que guapo Eh Oh shit Vamos Tom Engancha esto Como puedas ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Guau! Siempre tengo tiempo Si viene alguien por aquí No sé si podré engañarlo Ya tiene bastantes problemas Jefe Ya como yo esta parte ¡Buena suerte! Bien Gracias, troco Mmm No sé si debería ir Con la servo Quizás sí A ver si puedo usar esto Vale Soy invisible, eh Vale No me están viendo a mí Están viendo a Kate Yo soy invisible Soy invisible Soy invisible Como puñetas me han visto Acuda al informe Pelotón Ferrum Al informe Vale De repente ya no soy invisible Así que corre Pequillo koala ¡Corre! Ok, 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 ok Estoy llegando a un punto Varga Carga explosiva quitada Carga explosiva quitada Carga explosiva quitada Colocados Oh shit Damn Vámonos Marcho de aquí Vamos, vamos Corre koala No dejes de correr Uff El gato El gato Corre, 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 corre Vale, vale, estoy a punto De salir de aquí No tengo ni idea De como lo he conseguido Con muchísima droga Lo he conseguido Vamos Abajo Ok, corre, 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 corre No, no puedo morir No puedo morir No tengo nada Para curarme ¿En serio, tío? Solo puedo correr Ahora mismo Dios mío Estoy a un tiro de morir Dios mío Ok Estoy arriba Estoy arriba Estoy arriba Sin vida No, 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 no Que no me maten Que no me maten Dios mío Necesito Joder Es que no tengo nada Para curarme, tío Que puñetero error Hijos de puta Por favor Que no me maten Dios mío Sácanos de aquí ya No creo que pueda soportar Mucho más Tom, tío Me muero Me matan No, 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 no Me matan Buah, me he metido Una musculina Pues si sobrevivo Va a ser gracias a la droga Desde luego Vámonos Vámonos de aquí ya Vámonos Oh, lol Toma, toma, toma 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 Vale, hemos vengado a Glory Y no tengo ni idea De como no he muerto, tío Necesito un trago Dice Joder Yo sí que necesito un trago La hostia La virgen Estoy totalmente sin vida Wow Necesito volar a casa Ya Menos mal, gente Menos mal Dios mío Quiero que veáis Con la vida con la que me he quedado Quiero que lo veáis bien Quiero que lo veáis bien Ni siquiera existe la vida con la que me he quedado O sea Madre mía Dejadme echar una siesta ya Joder Joder, nunca había estado tan contenta De llegar a casa Y llegar a casa Guau Ok, voy a reparar Mi servo armadura Con vuestro permiso Porque me la han dejado un poco en la caca Listo Reparado, gente En fin, gente Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Hemos destrozado a la hermandad del acero Creo que los hemos matado a todos Creo que no ha quedado nadie con vida Y les hemos reventado el carito Pero muy literalmente, ¿vale? Entonces, bueno Unos menos Ya están los nazis fuera de nuestra batalla Por lo tanto, ahora Solamente nos quedan los del instituto Y una vez ya está fuera la hermandad del acero Creo que enfrentarnos al instituto Va a ser ya bastante fácil Y en cuanto terminemos con ellos Ya estará la Commonwealth libre ya De hijos de puta Solamente quedará la buena gente, loco Los Minutemen Y los del ferrocarril Y la buena gente libre Así que, bueno, gente Espero que en el próximo capítulo Vayamos directamente A por los del instituto Y tengo mucho hype Pero, 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 no sé Me está pareciendo una pedazo De serie y un pedazo de videojuego Y espero que lo estoy disfrutando tanto como yo Glory ha muerto Pero creo que la hemos vengado con creces Y ahora ya vamos a por todo el pastel Así que, bueno, gente Dejadme un like Y nos vemos aquí muy prontito ¿Eh? Koala ¡Uh! ¡Corre, pequeño koala! ¡Corre! ¡Agur! Hey, yo, suscribe to my channel ¡Bitch! ¡Bitch!